Elidia Cuartas, funcionaria de Sistemas de Información de la Secretaría de Salud, le comunica a la comunidad algunos de los datos de actualización indispensables para las EPS. Y en el día de hoy quiero informarle a la comunidad algo muy importante y es que a la fecha tenemos 1.250 personas en las diferentes EPS que no tienen actualizado su documento de identidad. Es decir, que ya tienen más de 18 años y aparecen con registro civil o con tarjeta de identidad. Estas personas con el tiempo ponen el riesgo de que sean retiradas de las bases de datos porque la comunidad sabe que es un cumplimiento de un deber de ellos estar actualizando sus documentos de identidad. Porque al momento de recibir la atención, si no aparecen con su documento actualizado, pues les pueden cobrar la atención particular. Lo otro que también les quiero informar a la comunidad es que las personas que estén inconformes con la atención, con las autorizaciones, con el manejo que le está dando la EPS en la que está afiliada. Si ya lleva un año afiliado, puede trasladarse con todo su grupo familiar a otra EPS. Esto lo hacemos pues con el fin de ir mejorando el servicio porque hemos encontrado, hemos recibido muchas quejas en la Secretaría de Salud de que algunas EPS no están cumpliendo con la norma ni está llevando pues a cabo y le está demorando a los pacientes tratamientos médicos, medicamentos, autorizaciones para una atención de segundo o tercer nivel. Con lo que estamos hablando ahorita, por ejemplo, Caprecon tiene 118 usuarios, Cosalud tiene 133 usuarios y Sabia Salud, que antes la conocíamos con el nombre de Confama, tiene 1.007 usuarios que no cumplen con su documento de entidad. Esas personas se les va a dar un tiempo de un mes para que actualicen sus documentos de identidad. Deben de ir a la oficina del SISBEN y actualizarlos y deben de ir a la EPS a la que están afiliados e igualmente actualizar estos documentos. Lo otro que yo quiero también solicitarles muy encarecidamente a la comunidad y es que cuando se les fallezca algún familiar, por favor notifiquen a la Secretaría de Salud, simplemente traen la fotocopia del certificado de función que le dan en la institución donde la persona falleció para nosotros ir depurando las bases de datos. Recordemos que si ustedes no traen esta información, nosotros pecamos con la EPS de pagar un usuario que ya está fallecido y después la Contraloría ya nos sanciona a nosotros y muchas veces es por falta de comunicación del usuario. Entonces agradeceríamos enormemente que la comunidad nos colabore con esta información que es un deber de ellos hacerla.